conciencia que conecta con tu esencia a la banet radio sí gracias buenas tardes a todos amigas y amigos este sean bienvenidos a la programación del día de hoy vamos a continuar con lo de la madurez emocional antes que nada permítanme voy a presentar me llamo juan miranda y ya saben estoy militando en los grupos de hora y media de alcohólicos anónimos y hemos venido tratando los temas de la madurez emocional y el día de hoy vamos a tocar algo que no es muy común ya ven que de repente les he tocado temas que no es muy común que los traten ni en ni en los temas ni en los grupos ni nada y la verdad la verdad este es un tema de esos se trata del mensaje que que vil le da a la a la sociedad entonces este pues vamos a empezar le hoy es este primero de octubre del año dos mil veinticuatro estamos entrando a las dos treinta más o menos ya ya dos treinta y este y el tema se los repito vamos a continuar con la sobredad emocional y para de una vez fundamentar de lo que les voy a platicar el día de hoy y ya ven que siempre les doy el libro en la página les leo y les transmito y mi experiencia para para que haga tierra todo el tema y les 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 digo que vamos a trabajar el día de hoy con el libro en nuestra gran responsabilidad que es el que contiene ya se los he comentado es el que contiene las charlas desde mil novecientos cincuenta y uno hasta mil novecientos setenta que bill wilson daba en cada conferencia entonces este con ese nos vamos a a guiar el día de de hoy y con él transmítelo con él transmítelo y entonces ahorita les voy a dar la página que vamos a a trabajar con ella el día de hoy porque en el paso de toda la literatura de alcohólicos anónimos bill wilson siempre se se dirige a la sociedad como no no sé describirlo si es directa o muy sutilmente que bill wilson siempre nos hace hincapié que la sociedad en la que convivimos y vivimos están muy enfermos los seres humanos y eso por eso se los voy a leer para no dar la impresión de que yo lo estoy este inventando por ejemplo en el en el libro azul ahí por el quinto capítulo menciona que una de las cosas que descubrimos es que los seres humanos están seriamente descarriados pero estamos hablando de cuando apareció en 1939 el libro grande allá en eeuu y bill ya hablaba de eso dice y advierte como como poniéndolo uno las vivas dice y y uno debe de tener cuidado con el entorno con la gente porque en un descuido nos pueden meter en problemas tienen el poder de ponernos de malas o sea está haciendo hincapié en que sale sobrando que estoy bien madreado de mi cabeza como se los he dicho en el tiempo que tengo pero yo ya lo detecto lo admito y lo corrijo así a mí no me causa este sorpresa que alguien me dio estas pero bien mal de tu chompe pues ya lo sé y entonces él siempre hace hincapié en eso y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy estamos hablando del libro de nuestra gran responsabilidad y nos vamos a la página 219 para contextualizarles lo que lo que vamos a tratar dice a mi juicio no se limita a prestar servicio a los millones de seres que actualmente sufren de alcoholismo y los muchos millones más que sufren que sufrirán en las generaciones por venir si hay algo que hace impacto en la conciencia del llamado custodio no alcohólico ese es el hecho de que los principios de alcohólicos anónimos contienen un mensaje para el bienestar espiritual de la humanidad dice ya sea que haya enfermos en una solida sociedad enfermiza debido a licor o estén enfermos sin haber probado un trago en una sociedad enfermiza pues el mensaje que le estamos llevando a la sociedad no es que los estén no es que el que está no es que los que estamos enfermos ya nos curamos o los que debíamos demasiado o los que bebíamos demasiado ya no bebemos en absoluto nuestro mensaje para la sociedad es que hemos encontrado una forma de vivir en el mundo entonces aunque es posible calibrar nuestra recuperación por el número de botellas descartadas no es de ninguna manera la medida de nuestra salud o sea él está hablando de que le llama la atención a los custodios este mensaje de doble a pero bill aquí lo lo comenta y lo refuerza y dice que estamos en una sociedad enfermiza si y este y de una vez les voy a leer lo que dice en el transmítelo que igualmente ya se los he mencionado en varias ocasiones nos vamos al transmítelo y nos vamos a la página 361 ya les he comentado que Jack Alexander el que hizo el reportaje de Alcohólicos Anónimos que se publicó en 1941 titulado Alcohólicos Anónimos y que llevó a la agrupación de dos mil a ocho mil miembros entonces Jack Alexander le llama mucho la atención un preso que se llamaba Karil Chesman el asesino de la lámpara roja que iba a morir en la cámara de gases y entonces le le platica a Karil Chesman que se cartie con Bill Wilson dice ya Karil Alexander le había sugerido a Chesman que escribiera a Bill porque Alexander sentía que hay un claro parecido entre la mente del psicópata criminal y la del alcohólico ambos son grandiosos resentidos desafiantes y odian a la autoridad ambos se destruyen inconscientemente a sí mismos al intentar destruir a otros y luego ya sigue la lectura hasta la página 360 y dice al comportarse mejor cuando menos suficientemente la sociedad no acepta el hecho de no estar tan enferma como nosotros o sea ese es una es un carteo entre Karil Chesman y Bill Wilson y él marca dos cosas dos lo jodido que estoy yo lo mal que estoy yo como alcohólico y lo mal que está el entorno la sociedad y él habla de eso Bill Wilson y de eso es de lo que vamos a ahorita a profundizar en el mismo libro de nuestra gran responsabilidad si nos vamos por ahí a la página 222 dice lamento decir que muchas de las pelotas de golf extraviadas eran mías aquel que nunca haya cuestionado el fundamento de una sociedad que carece de fe nunca podrá realizarse plenamente como ser humano y vuelve a mencionar a la sociedad dice aquellos entre nosotros que encontramos la vida aplastante que nos lanzamos violentamente contra la pared de una sociedad enfermiza y que retrocedemos al olvido del insoportable fracaso en realidad no hemos afirmado la vida del espíritu pero cuando el gran mensaje espiritual de doble A nos llegó al fondo del corazón vimos que era posible ir más allá de la sociedad en que vivimos porque por fin habríamos descubierto la forma de darle sentido a nuestro lugar en este mundo en este mundo y nuestro desempeño él y ahora permítanme pasar a otro de los mensajes de alcohólicos anónimos que a diario le entrega a una sociedad enferma este mensaje está implícito en nuestro concepto de las 24 horas el concepto de pedirle a un individuo que haya su vida inmanejable por haberse entregado a la bebida que se abstenga de ella por 24 horas es lo único que se le pide a una persona afligida con alcoholismo y sin embargo a lo largo de los años doble A ha descubierto que este sencillo concepto de las 24 horas significa muchísimo más de lo que connota la frase de no tomaré bueno pues ya ven ustedes cómo menciona este a la sociedad ya se hincapié en que es una sociedad enfermiza todos los seres humanos somos productos producto de un medio ambiente yo nací en el continente americano en norteamérica no en centroamérica ni en sudamérica porque luego en el continente americano los que vivimos ahí luego dice uno no dice si se refieren a un sudamericano dicen un americano no es sudamericano si andamos por hablando de por ahí de costa rica o panamá también uno dice no pues este son americanos sí pero son centroamericanos y cuando hablamos para acá ya de méxico eeuu canadá alaska qué sé yo estamos hablando igual de americanos pero son norteamericanos a lo que voy es de que cada quien que llega como yo en mi caso se lo estoy diciendo así concreto que nací en un continente que se llama el continente americano perdón sabemos que hay cinco continentes no hacia oceania áfrica europa américa y se me preguntan bueno tú naciste en norteamérica pero en méxico sigue en méxico y se va reduciendo no y en qué ciudad no la ciudad de méxico y en qué colonia no sin tal colonia o sea hasta que queda ubicado el medio ambiente en el que yo nací en el que yo me desenvolví entonces en ese medio ambiente uno empieza a sufrir ese fenómeno del que del que habla este carlos gustavo yo o sea que los seres humanos tenemos un inconsciente colectivo y entonces uno aprende las cosas luego de repente uno ve a los niños y ya ya se la saben empiezan a actuar de esa manera donde la aprendieron pues viendo a la gente a la sociedad que se desenvuelve en ese medio ambiente uno vendo a a los a los papás viendo a la sociedad en su conjunto y entonces uno se va impregnando de ese conocimiento del que habla carlos gustavo yo o sea de ese inconsciente colectivo y uno va aprendiendo todas esas cosas este obviamente obviamente a veces luego por eso se comenta que que la práctica que hay de los pasos en todas las todas las ciudades del mundo este no aplican en en otro en otro lugar por las culturas por el medio ambiente por lo que les estoy por lo que les estoy platicando entonces a lo que a lo que voy a lo que voy es de que uno este empieza a a sentir esa esa cuestión pero mil wilson se se dio cuenta que los alcohólicos se dio cuenta ya que después que él dejó de beber durante algún tiempo se dio cuenta que los alcohólicos anónimos necesitábamos investigarnos a nosotros mismos estoy pluralizando porque así lo lo narra y que uno se tiene que auto diagnosticar darse cuenta de su peligrosa situación que en mi caso es el alcoholismo para poder tener acceso a la práctica del programa de alcohólicos anónimos en sí pero cuando él habla de la sociedad y cualquiera que escuche como en este programa que yo estoy hablando de la sociedad porque ya se los leí entonces ustedes dirán bueno y nosotros que tenemos que ver como sociedad si normalmente uno define a la demás gente como normal como que están bien no pero bill wilson nos dan varios ejemplos de que no es así dice los seres humanos están seriamente días descarriados dice ese rasgo perverso que tienen todos los seres humanos de presentar una cosa mala como si fuera buena dice ese rasgo perverso que tenemos todos los seres humanos entonces esto lo quise comentar el día de hoy porque conlleva el tema de la madurez emocional porque alguien este habrá escuchado juntas este participaciones de que solamente se puede llegar a ese cambio o a esa práctica este porque uno tenga que tocar un fondo de sufrimiento y de eso precisamente es de lo que les quiero hablar de lo que estamos hablando el día de hoy de que no es necesario este sufrir precisamente ese mensaje que dice bill w a la sociedad se refiere a eso dice eso que inconscientemente hacemos inconscientemente ya lo hemos tratado aquí y quiere decir sin conciencia inconsciencia sin conciencia y entonces para tener acceso como yo en mi caso a la práctica del programa de alcohólicos anónimos pues uno tiene que batallar como yo en mi caso entonces este la lógica es de que alguien que no ha sufrido pues no va a tener acceso a la madurez emocional no va a tener acceso a tener este plena identificación de lo que es el carácter de lo que es la autoestima de lo que es la responsabilidad en general más que sufriendo y esa es precisamente la idea de este programa el día de hoy de que ese mensaje que bill está dando a la sociedad lo tomen en cuenta este a partir de este programa que estamos haciendo ya que los seres humanos tenemos la mecánica de la que habla este carlos gustavo y un cuando trató allá por 1928 al señor roland hazard que prácticamente fue el que el que despegó para que naciera alcohólicos anónimos y entonces este carlos gustavo y un le comenta a este roland hazard que tiene que tener un cambio psíquico un cambio espiritual y él le dice que él cree en dios y le dice sí pero de eso no estoy hablando estoy hablando de que se de un de un cambio psíquico que te permita que los resortes ocultos de tu mente te habiliten para hacer cosas este hasta imposibles como el hecho de que dejes de beber porque yo ya lo había desahuciado y si yo no puedo hacer nada por ti y entonces desde allá carlos gustavo yo nos dejó es eso que bill recalca mucho no y y harry tayo dice el alcohólico tiene que alcanzar objetividad y madurez porque si no no se va a poder mantener por el resto de sus días y no va a poder enfrentar las vicisitudes que de seguro en la vida van a venir y entonces la mecánica este permea a la sociedad y a la gente así como yo ya sea que sufras o que no sufres esta opción que estamos platicando ahorita es como alguien es una opción para alguien que le interese que pueda decir como que no me interesa o como que si me interesa este tendré yo madurez emocional o no la tendré pero no tengo alcoholismo no tengo drogadicción no tengo problemas no no interesa no interesa porque lo que dice bill wilson es que es precisamente un mensaje para la sociedad que se puede evitar todos esos problemas que muchos de nosotros vivimos y puede tener acceso a la madurez y cómo se obtiene la madurez bueno ya lo hemos platicado en varios programas y ahorita se los voy a volver a repetir la madurez no es otra cosa de un individuo que toma las decisiones desde que amanece hasta que se duerme uno empieza a tomar decisiones si está inconsciente no se da cuenta si me preguntan a mí y tú ya estás consciente precisamente porque estoy del otro lado del mostrador en la conciencia puedo identificar la problemática de alguien que anda en la inconsciencia y entonces la mecánica es de alguien que vuelvo a repetir se responsabiliza de las decisiones que toma y esas decisiones traen resultados ya sea buenos malos regular como sean y alguien que tiene la madurez los acepta ya sean buenos o malos los acepta no le anda echando la culpa a nadie no se molesta con los demás o sea con el entorno del que nos previene Bill Wilson si ponte abusado porque tienen el poder hasta de matarte entonces uno no se engancha con el entorno si anda uno en la conciencia para no molestarse para no enojarse para aceptar a los demás como son sin tratar de cambiarlos de no estar atosigando a la gente ni de que el ego le gana a uno y luego quiere uno soltarse a decir una sarta de tonterías para demostrar que uno sabe más que el otro y esas cosas siempre nos llevan a tener dificultades con los demás inevitablemente entonces este esto de la madurez emocional ya les dije algunas características que uno cuando ya tiene la madurez emocional como en mi caso aunque me escuche mal ya se los he dicho varias veces pues yo ya tengo la madurez emocional estoy bien madreado pero eso no me quita que yo detecto admito y corrijo antes no me daba cuenta de eso estaba yo en la inconsciencia bueno esa es a grandes rasgos la madurez esa madurez emocional y es bien sencillo identificar a alguien que no tiene madurez emocional o sea que no ni tiene necesidad de tener madurez emocional y hemos platicado que la madurez no es edad es un estado de conciencia entonces uno si ve que hay alguna gente que se empieza a culpar mutuamente no no pues tú fuiste no yo no fui pues fuiste tú y todo niegan no reconocen la las consecuencias de sus actos le echan la culpa a los demás es como cuando dice la literatura dice aparece nuestro eterno enemigo el raciocinio el cual nos permite justificarnos evadirnos echarle la culpa a los demás y no hacer nada esa es la inconsciencia y cuando alguien tiene la conciencia pues uno aunque no le guste uno acepta sus errores los resultados de esas decisiones no le andan echando la culpa a nadie no se anda uno enojando con los demás yo el día de hoy me enojo pero yo decido si me enojo o no me enojo yo no le doy el poder a alguien para que me haga enojar porque ya con los destartalados y todo que quieran que estoy yo ya tengo madurez lo que les acabo de describir es porque la tengo porque la practico a diario y porque me estoy haciendo responsable de esa situación en la cuestión del carácter este también ya lo hemos abordado según aristóteles el posiblemente el más grande filósofo griego que existió el primero fue tales de mileto el último fue aristóteles dicen que fue el más grande de todos a lo que voy es que aristóteles dice que él decía no desde decía desde el 2083 que anduvo viviendo aquí antes de antes de cristo decía que una persona que tiene carácter es aquella que piensa habla y actúa en congruencia o sea esto también se identifica cuando uno ya tiene carácter se identifica pues ese cuate este uno puede decir sí o ese cuate este porque es inevitable la crítica pero debe de ver con fundamento este cuate este no se da cuenta de lo que dijo ayer y ahorita está haciendo todo lo contrario dice que respeta a los demás y se las deja caer pero bien es muy muy agresivo etcétera etcétera porque no tiene carácter no tiene formación del de saber qué es carácter y además porque lo vuelvo a repetir o sea este ni tiene necesidad de madurar emocionalmente ni de saber qué es el carácter y luego llevarlo a la práctica la autoestima ya también la hemos platicado el autoestima es el la opinión que tengo yo de mí o sea la la opinión que yo tengo de mí y entonces si yo soy una buena compañía a solas y me siento bien conmigo mismo quiere decir que yo tengo una buena autoestima y cuando me agreden o me devalúan o me ofenden o etcétera 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 como yo ya tengo madurez carácter y tengo una buena autoestima no me hacen absolutamente nada a lo mejor pasó un mal rato porque es inevitable no porque no no soy de hule pero ya no me engancho porque es lo que les acabo de decir porque tengo la madurez emocional porque tengo una buena autoestima porque tengo carácter por lo que les acabo de describir a través de los 45 años que tengo en alcohólicos anónimos mínimos en lo que estoy hablando lo que estoy diciendo porque yo mismo lo viví y lo estoy practicando aunque no quiera lo tengo que hacer así entonces precisamente por eso les fundamenté la lectura para hablarles de ese mensaje que Wilson le da a le envía a la sociedad y entonces el subtítulo del programa de hoy que dice madurez emocional y lo subtitulamos un mensaje a la sociedad se debe a esto que les estoy diciendo toda toda aquella persona toda aquella persona que mínimo sienta curiosidad si tiene necesidad bueno pues adelante y si es necesario que lo lleve a cabo pues con mayor razón aquí les estamos dando lo que siempre les digo coordenadas para tener acceso a esto yo quiero tener madurez emocional bueno pues voy a voy a adquirir el libro voy a ver a checarlo a ver si es cierto me voy a analizar yo mismo voy a hacer mis investigaciones personal porque es un trabajo para toda la vida muy y muy interesante para un individuo como yo que no solamente tiene que mantenerse sin beber sino tiene que ver por los suyos cuidarse del entorno etcétera etcétera y entonces pues volvemos al punto este va dirigido a la sociedad que tenga el interés en tener por ejemplo madurez emocional y ya lo hemos platicado aquí que es la madurez emocional este a qué libros podemos recurrir como el que los que les enseñé ahorita este cómo está mi autoestima si siempre necesito una de las características también de la madurez o de el carácter pues es de que uno ya no se deja que lo califiquen los demás o que lo acepten los demás o que lo aprueben los demás esas cosas en mi caso el día de hoy quedaron en el en el olvido creo que esta me pasé de madre de maduro y les voy a decir por qué en la actualidad si alguien me dice oye vamos a ver un partido de fútbol como por ejemplo no por ejemplo este yo no no soporto 30 segundos este ver un partido de fútbol 30 segundos no lo soporto porque mi mente ya lo rechaza para mí es tóxico o sea yo con respeto hacia los demás este se los comento de esa de esa manera y la cuestión que siempre nos metíamos en problemas cuando yo andaba viviendo siempre al tema este religioso político deportivo y otras hierbas de estupideces que no tenía uno para cuando acabar tantas pinches babosadas que en mi caso que hablaba el día de hoy ya puedo ver con objetividad a la distancia y con respeto cuando alguien empieza a hablar de no sé de religión cada quien yo respeto este no que la política porque eso de tomar partido y querer tener la razón queriendo convencer a los demás uno se mete en serios problemas es lo que dice la literatura y además yo en lo personal yo ya lo intento ya no lo hago porque me doy cuenta que la contraparte no ni tiene la madurez emocional como para entablar una una dialéctica no como lo que decía este Sócrates no que este es preguntar la dialéctica yo te pregunto yo te pregunto y la mayéutica es yo te pregunto y tú me contestas la mayéutica este tiene una definición en medicina cuando dan a luz este a una criatura por ejemplo la mayéutica en medicina dice dar a dar a luz es la mayéutica y en filosofía este tener acceso al conocimiento o sea de la filosofía filosofía este conocimiento sofía amor a las es amor a la sabiduría perdón filosofía es amor a la sabiduría entonces si uno tiene esos esas coordenadas como yo en mi caso tengo esas coordenadas ya no es tan sencillo yo ya no me engancho en discusiones inútiles que no llega uno absolutamente a nada y todo esto que yo les estoy platicando es la práctica que yo he llevado de lo que he leído del programa de alcohólicos anónimos por ejemplo cuando dice no trates de convencer a alguien que quiera seguir tomando porque estarías perdiendo tu tiempo además tú tienes que estar bien seguro de que esa persona sea un alcohólico y que además quiere dejar de beber porque ese tiempo que estás perdiendo ahí puedes dejarlo para una mejor ocasión y puedes trabajar con otra gente o sea lo aleccionan a un torpe como yo toda la lectura de alcohólicos anónimos y vuelvo a recalcar que el mensaje a la sociedad de de alcohólicos anónimos no no se vaya a pensar yo ni soy alcohólico ni tengo problema no es para la sociedad por eso lo menciona bill william para la sociedad en general y para la gente que se interese en tener acceso a eso yo les decía hace rato mínimo que tenga curiosidad alguien y que diga pues yo quiero ver esto de la madurez emocional porque si me engancho con la demás gente o me enojo o ando resentido con los demás resentimientos reales injustificados y eso me trae estrés y me trae miedo y me trae insomnio y problemas en el colo problemas digestivos dolores de cabeza aunque no lo aunque no lo crean esté exagerando es eso es eso los que ya lo hayan vivido lo están viviendo van a saber de qué les estoy hablando entonces las coordenadas de esta tarde es con esa finalidad de llevarle este mensaje a la sociedad para todo aquel que tenga interés en tener madurez emocional en tener una buena autoestima o en tener carácter y etcétera 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 de todo lo demás porque es no es una fregonería esto de bueno yo así lo de alcohólicos anónimos fíjense que no sé si les platiqué si no ahí les va allá como por 1970 y 73 74 este yo andaba en pleno alcoholismo yo paré de beber en 1979 cuando llegué alcohólicos anónimos en 1979 y hasta la fecha no he vuelto a tragar alcohol para lo que voy desde que se me quedó aquí parece que lo estoy viendo aquí ahorita un señor que se llamaba agustín barrios gómez y salía en el canal 5 un comercial que decía sin comentarios y ese día pues yo casualmente escuché al licenciado agustín barrios gómez que dijo dice los alcohólicos anónimos no saben lo que tienen entre las manos por aquí me entró y por aquí me salió pero bien se me quedó en el subconsciente se me quedó aquí y lo recuerdo perfectamente al paso de los años en el 79 que yo llego al alcoholicos anónimos dejo de beber me empiezo a introducir en mi problemática a través de la lectura sugerida para mi recuperación y mi abstinencia me doy cuenta del gran contenido que tiene esto de alcohólicos anónimos para para utilizarlo yo y que como en este caso que les comento esta tarde lo puede utilizar la humanidad del en el mensaje que da vil es para todos no nada más para los que tienen problemas sino para los que no quieren seguir o tener problemas y las coordenadas pues ya se las dimos en varios programas anteriores y como en esta tarde para que ustedes tengan la oportunidad mínimo les vuelvo a repetir como alguien que tenga curiosidad en tener acceso a la madurez emocional al autoconocimiento al carácter etcétera etcétera y bueno pues la vida le cambia la vida le cambia a uno así de sencillo no y no tiene una necesidad de sufrir para tener acceso a esto y uno aprende yo se los digo por mí pues uno aprende a respetar pues la gente por ejemplo los los clérigos las religiones que la política que los personajes que el fútbol que la filosofía de la vida y uno se los digo por experiencia yo no me engancho o sea vivo con respeto en el entorno que decía la demás gente y digo cada quien bien con su rollo si hay alguien que tenga la curiosidad o la necesidad de tener acceso a esto que platicamos a hoy bueno pues eso es bien respetable bien personal y además si quieren más información pues pueden llamar a la cabina y a la banet tenemos más temas que hemos tratado de lo que es este el subconsciente el inconsciente y el subconsciente y se los vuelvo a se los vuelvo a comentar que el subconsciente precisamente es un relámpago que le avienta a uno cientos de mensajes en un segundo porque es un relámpago el subconsciente y cuando pasa por el consciente el consciente se confunde y si no experimentenlo ustedes empieza uno a pensar y si lo hago y si no lo hago y si resulta mal y si no me sale o sea empieza uno con la con la duda con la angustia con el estrés con la inseguridad que esa es la función del inconsciente y luego lo que lo que llega a pasar ya que se filtra al consciente si uno tomó una decisión mal hijo empieza uno porque no tiene no madurez ni nada empieza uno a culpar a los demás y no va uno a rectificar no va uno a embatir sino cuesta uno resentido está echándole la culpa a los demás y soy bien güey y cosas así como esas pero una vez que ya se tiene la madurez emocional ya se puede detectar esas áreas que el subconsciente lo puede contener ya el consciente así como lo plantea harry taibot que dice alguien que no quiera volver a beber le va a pasar al contrario se vuelve a beber porque fue víctima inconsciente de los impulsos de su subconsciente porque en lo consciente está a oscuras y por eso vuelve a beber es como alguien que no beben tiene ningún problema de la sociedad y entonces les pasa lo mismo el subconsciente pum vale los bombardea y cuando pasa por el inconsciente se confunde uno y qué hago y esto porque no tiene uno ni la autoestima ni la madurez emocional ni el carácter ni el conocimiento pues precisamente por eso se llama inconsciente pues se lo agarran de como una canica en una caja de zapatos el subconsciente y bombardeo y bombardeo y todo confundido y los vuelvo a repetir lo que se alcanza a filtrar en el consciente es lo que luego uno toma por por decisiones no y si salen mal las cosas hijo les ponen pero bien si salen bien pues está uno tan mal que dice no pues qué fregón soy pero pues ahí está la cosa se trata que no tenga la madurez para aceptar bien o mal lo que las decisiones de uno entonces ya ahorita grandes rasgos les repetir la la mecánica del subconsciente del inconsciente y del consciente así de así de sencillo así de sencillo que me ha llevado 45 años decírselos aquí que sencillo pues sí pero si lleva práctica lleva constancia lleva este investigar etcétera etcétera todo por la necesidad como en mi caso de mantenerme sin beber pero con la sociedad es muy diferente si alguien mínimo les vuelvo a repetir esa frase si alguien mínimo tiene la curiosidad de tener acceso a la madurez emocional puede recurrir como por ejemplo a lo que vimos el día de hoy vamos a continuar este con la madurez emocional en el siguiente tema para que este pueda tener la información todo aquel que tenga esa curiosidad como les acabo de decir por el día de de hoy de esta tarde pues este les agradezco que nos hayan acompañado que nos hayan acompañado a transmitir en esta en este día esto este los espero en el próximo programa y muchas gracias y este que pasen muy buenas tardes hasta luego vamos a ver